En el Foro Económico Mundial aquí tenemos al presidente Gustavo Petro saludando allí y tomándose un buen café con algunas personas y bueno, enorgullecido del país. Aquí lo tienen, presidente Petro desde Davos, Suiza. En Davos. El café que se toma en Davos es el café del país de la belleza. Listo. Yo soy republicano. Estamos hablando hermanos juiciosos. Gracias. Chao, chao. En Davos. El café que se toma en Davos es el café del país de la belleza. Listo.